Cheques, les voy a enseñar a cómo poner un contacto doble y aparte le voy a agregar un apagador para que tenga yo, digamos que la luz independiente Miren, se me quemó este, que es el contacto apagador, lo tengo aquí en la lavadora y arriba tengo un foquito Entonces voy a poner este contacto doble y más arriba voy a poner un apagador Bueno, pues hay que pelar nuestros cables más o menos unos 2 centímetros y los vamos a poner de esta manera Miren, más o menos van de esta manera por arriba, aquí tiene una pestañita muy chiquitita, esa hay que doblarla Pues miren, si nada más quieren poner los dos contactos, así es como ya quedaría, pero yo lo voy a agregar para que tenga luz hacia un foco Entonces solamente en los dos de arriba los aflojamos y ahí es donde voy a conectar los dos cables Bueno, miren, aquí ya quedó conectado el contacto y como pueden ver aquí le conecté estos dos a tornillo de cada lado Porque esto, digamos que tiene continuidad de la corriente Pero como voy a poner este foquito ahí, quiero que tenga la luz para que sea independiente Porque si lo dejo directo, pues el foco va a estar prendido siempre Entonces aquí rescaté el apagador de esto que se me quemó Igual, si no, pues lo puedo volver a reemplazar Este Pero como es lo que tengo aquí a la mano, para rápido Pues solamente es conectar uno aquí Y el otro aquí Y esto va a hacer que corte la corriente Déjenme lo termino y les muestro Pues ahí está, miren, se supone que así debe de Debería de jalar Aquí le puse tantita cinta para que no me dé un toquecito Y esto pues ya tiene que estar jalando también Déjenme lo voy a conectar Yo ahorita les muestro Si jaló o no Pues bueno, miren, ya lo puse Y miren, este tiene Este es la lavadora No sé si se alcanza a ver ahí Bueno, pero ya tiene corriente, miren Porque El foco ahí aprendió Ahí está Y pues Obviamente esto siempre va a tener corriente Pero solamente que estamos cortando La que va para Para el foco Entonces así es como se pone un contacto doble Y En otro video voy a mostrar Por si llego a cambiar ese Por uno de estos Igual les voy a mostrar como es que Como es que lo voy a poner Así que para que Se suscriban Y comentenme Que les pareció Saludos